Reestructurar el Estado. Un cambio estructural. Una nueva constitución. Como el cambio de esta constitución. El camino de la asamblea constituyente. Es a través de una asamblea nacional constituyente. Es llamar a una consulta popular, a un referéndum popular. Convocaremos a un referéndum nacional. Es llamar a un proceso constituyente. Para instalar una asamblea nacional constituyente. Y vamos a nacionalizar. Tenemos que nacionalizarla. ¿Se vean ahí? Yo, yo no soy comunista. Yo no voy a meterle mentira. Yo no soy comunista. Y hemos aclarado que no somos comunistas. Y cada día se van bajando los telones esos que han querido lanzarnos de socialistas, de enemigos de la empresa privada, ¿no? Y no estamos acá en contra tampoco de la empresa privada. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo. Esta no es una estrategia para quedarse en el poder a lo largo del tiempo, como ha sucedido con otros gobiernos de izquierda, como acá nomás en Bolivia. El Estado debe ser propietario de sectores estratégicos. Para recuperar los recursos estratégicos. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades, aún más de las que hay, a los capitales privados internacionales. Bienvenido a la empresa privada y bienvenida a la empresa transnacional. Pueblos deben darse su gobierno o deben hacer sus propias historias. Este lápiz que significa que vamos a escribir una nueva historia con el mismo pueblo. Tenemos que seguir siendo subversivos del orden neoliberal. Problema social, producto de la implementación de este modelo neoliberal. ¿Usted es marxista? No. No es marxista. Progresista. ¿En qué se basa esa corriente de izquierda? Progresista. Reconoceré siempre al pueblo como mi jefe. Yo me cuadro ante el pueblo. Yo haré lo que ustedes digan. Cuando una persona nace del pueblo, tiene que asumir lo que el pueblo manda. Tú vos que estás repitiendo basura. Yo le estoy preguntando. Pero está bien. El amor es preguntar. Está bien, pero estás recogiendo la basura. Estás recogiendo el basurero, el estiércolero. Pero si tienes para decirte porquerías. Para decirte cosas basuras. Yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todo. ¿Cómo será su relación con el Parlamento? ¿Usted dialogará con las bancadas? Porque no, no solamente con las bancadas. Con los jefes de cada bancada. Los dueños de medios dicen mentiras. ¡Es mentira! ¿Tú crees que Fidel Castro ha cambiado Cuba para bien o para mal? Yo ese caso de Cuba y de Fidel Castro prefiero dejárselo a los cubanos. Que ellos solucionen sus problemas. Yo le hablo de la Venezuela de hoy en día, ¿no? Que es producto de lo que inició Hugo Chávez. Convirtiendo en una dictadura, un país rico, un país donde existía la libertad. Los venezolanos, ellos solucionan sus problemas. ¿Usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? No puedo yo condenar a Cuba. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo. Le mencionó. ¿Considera usted que hoy Venezuela es una dictadura, señor Castillo? Yo no voy a juzgar a Venezuela. Yo no voy a solucionar los problemas de Venezuela. Nadie se lo está pidiendo, señor Castillo, pero no se escape y me pregunto. El pueblo. El pueblo. Un pueblo. Un pueblo. Pueblo. El pueblo. El pueblo. El pueblo. El pueblo. El pueblo. El pueblo. ¿Pagarías deuda externa? ¿Negociarías con el Fondo Monetario, con el Club de París? ¿O les tirarías un portazo en las narices? Nosotros tenemos una tesis de renegociar. Y usted, pero usted habla de eliminar la deuda externa. ¿Cómo se va a financiar? Habrá mecanismos. Porque el pueblo dice, bueno, nosotros ponemos y quitamos presidente. El pueblo pone a su gobierno y si el gobierno traiciona al pueblo, es el pueblo que la tiene que sacar. Cuando nos dé la gana, gobernador, alcalde. Revoquémosle a los consejeros regionales, a los gobernadores regionales, a los alcaldes. Yo te confieso que estoy un poco sorprendido. Yo tenía la idea, por lo que había leído de ti, que tú eras un hombre de izquierda, más bien socialista. Pero, por lo que me cuentas ahora, no estoy tan seguro de eso. Tú eres un hombre de izquierda, te declaras, digamos, socialista, si cabe una etiqueta ideológica. ¿Cómo te defines tú ideológicamente, Hugo? Claro, seguramente tú, Jaime, has leído tantas cosas que se han dicho y se han escrito sobre mí. No, yo no soy socialista. ¿Soy socialista? No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Vamos más allá del socialismo. Y yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista. Que un proyecto incluso integral. ¿Qué filosofía política? ¿Dónde está usted para empezar en el espectro? Bueno, nosotros estamos en el seno del pueblo. Pues no vas a ser un presidente autoritario, ¿ah? Seguro, ¿no? No se te va a salir el alma militar, Hugo, ¿ah? Mira, yo te invito a que vengas acá y que pases con nosotros unos meses, Jaime. Para que tú veas de verdad lo que es un demócrata, lo que es un hombre formado para la humanidad, para la igualdad. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese, expropiese. De verdad que te invito. Gracias, Hugo. Estoy comprometido a no ser autoritario, no queremos más autoritarismo. Me alegro, Vídeo. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Este edificio de aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales, de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde, expropiese. Muy bien, Hugo, muchas gracias por esta participación tan entusiasta y tan generosa tuya. Te deseo suerte en tu aventura política y espero tener la suerte de conocerte personalmente. Gracias por estar en el programa. Igual, Jaime, que Dios te bendiga. Gracias a ti, pronto nos vemos. Estás invitado a una cena en Miami y aquí en Caracas también, hermano. Gracias, Hugo. Suerte. Gracias por hoy. Suerte. Buenas noches. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Quizás sea mucho usar ese verbo. No creo que haya sido placentero para ustedes, no lo ha sido para mí. Ver esa entrevista y recordar que este señor es un embustero, que es un mitómano profesional. Que en aquella ocasión, como en toda la campaña, se burló de la gente cándida, ingenua, que confió en él. Él fingió, simuló ser alguien que no era en verdad. Él ocultó sus verdaderos colores, sus verdaderas convicciones. Jugó a ser un moderado, un demócrata, cuando no lo era. Cuando era solo un aprendiz de dictador, un dictador encubierto. Por eso, esta entrevista que hemos visto hoy, creo que tiene un valor particular. Porque demuestra que Chávez hizo una operación de gigantesco embuste nacional, cuando fue candidato a la presidencia en Venezuela. Para mí ha sido doloroso también recordarla, porque creo que tal vez fui demasiado ingenuo, o blando, o complaciente. Tal vez debí ser todavía más duro, o más suspicaz con él. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. ¿Y quién me puso aquí a mí? Una, dos, tres y cuatro veces. El pueblo de Venezuela. Y solo el pueblo me quitará de aquí. ¿Y quién me puso aquí a mí? Con el poder del pueblo, nadie podría, nadie puede, ya se lo demostramos. Concluyo diciéndoles que solamente el pueblo salvará al pueblo. Concluyo diciéndoles que solamente el pueblo salvará al pueblo, nadie podría, nadie puede, 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 nadie Gracias por ver el video.